Que tienes una casa y comienzas una relación con una feminista que además tiene una hija y les mantienes a las dos, pues te quedas fuera de casa. ¿Queréis ver un caso de este estilo? Acompáñadme. Madre soltera que vive en la casa del nuevo novio y la mantiene a ella y a la hija, se niega a hacerle el desayuno o a que el padrastro la eduque y le ponga límites. Tienes la obligación de mantenernos. ¿Tú qué harías? Bueno, vamos a ver el vídeo y a ver lo que me contáis. No me quiere dar desayuno porque regaña a mi hijastra. Impresionante. Te ha cogido en su casa. Seguramente querrá a tu hija como su propia hija, pero ¿cómo le vas a regañar? Maravilloso. Lo que mejor funciona en temas parentales es desautorizar el uno al otro. Esto funciona fenomenal. Seguramente lo sabréis mejor que yo los que seáis padres. No tiene derecho a regañarla, no tiene derecho a regañarla. Así es de que simplemente ese desayuno es para mí y para mi hija. Usted tiene manitas, hágaselo usted solito. Con dos cojones. ¿Qué empoderada está esta mujer? Bueno, Saray. Agradezca que lo dejé venir aquí a la casa. Saray. Yo de verdad. Agradezca que lo dejé venir aquí a la casa. A tu casa. Ya puedes agradecer, ¿eh? Que te ha abierto la puerta de tu propia casa. Ay, sí, sí. Espera, Saray. Yo compré ese desayuno, Saray. Yo surto la despensa aquí, Saray. Esta es mi casa, Saray. Obvio, es tu obligación, mantenernos. Espectacular. O sea, ¿qué cosas tan ilógicas dices? Y encima dando lecciones de cosas ilógicas. Tócate los pies. ¿No piensas o qué? Si estás haciendo desayuno, ¿por qué no lo puedes dar? Porque no es mi responsabilidad darte desayuno. El desayuno que te ha pagado, él. Usted tiene manos. Agradezca más bien que lo dejé. Agradezca más bien que lo dejé entrar en la casa. Nomás por el viejo ese que le mandaste hacerse para el abogado. Que te dejé entrar a mi casa donde vivo yo. No. Tócate los pies. ¿Cómo me vas a quitar mi casa, Saray? Ah, porque es mi casa. Yo llevo contigo viviendo, ¿cuánto? Cuatro años. En esos cuatro años me pertenece a esta casa. Y más por mi hija. Y yo tengo derecho. ¿Recordáis a la Ocupa que decía, no, mi entrepierna se lo merece. Mis derechos. ¡Expropiese! Tú sabes muy bien que tú dijiste. Todo lo que yo consiga de aquí para adelante es para ti y para la niña. Sara, pero la niña ni el apego mío tiene, Saray. Ahora sí no es nada tuyo. ¿Entonces qué tanto la peleas? Si es mi hija. No, no es tu hija. Es tu hijastra. Bueno. Fijaos que el hombre la trata como si fuera su propia hija, aunque sea su hijastra. Seguramente le preocupe más esa niña a este hombre que a esta mujer. Siendo ella su propia madre. Estoy convencidísimo. No es tu hija. Ya tienes su papá. Porque ven y la manténgate. He dicho miles de veces. Para eso estás tú. Ay, el papá, ¿para qué estás? Para eso estás tú. Para eso estás tú. Porque usted, ¿yo con quién vivo? Conmigo. Ah, entonces, ¿de qué es la responsabilidad? Pero si no le querías abrir la puerta. ¿Tuya? Sí, tienes razón. La mente es tuya. Es tu obligación. Entonces, si Dios me obligó. Es tu obligación comprarle todo. Pero no. Esto es una auténtica historia de terror. No tienes derecho ni a regañarla, ni mucho menos a corregirla, ni mucho menos a que si la niña te hace un daño, quererla según tú, hacer para que la niña entienda. No tiene ningún derecho. O sea, que no tiene ningún derecho respecto a la niña, ni respecto a nada, ni a su propia casa, ni a la propia comida que compra ese hombre. Madre de Dios. Madre mía, madre mía, madre mía. O sea... El mismo tema, la verdad. Contigo siempre vas a hacer una pelea. Contigo es el mismo tema. Contigo es el mismo tema. El mismo tema, pero... Pero saque a esta mujer... Pero vamos... A la puerta de la casa, por el amor de Dios. Que además parece una buena casa, además. Ya te dije, no te vas a hacer más ayuda, no es obligación mía, ya, tómate rollo. Y yo estoy seguro que esta mujer se aprovecha de su hija, del apego que sienta este hombre con la niña, con su hijastra, para que no la eche. Madre mía. Es que no me lo puedo creer, ¿eh? De verdad os lo digo. Reza a Dios que sea un vídeo fake, dice Raz. Pues no lo sé. Joder, como me pica el nariz. Leches. Madre mía, madre mía. Brutal. Mándala a la porra de una puñetera vez, hombre. De locos. De locos. Yo es que alucino. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ay, 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 ay. Estamos apañados. Las feministas están preocupadas por cosas importantes, de verdad. Atención a esto. La paz de tu marido te enoja. Es normal. Sí. Clara, eras mi hermana separada al nacer. Es como que yo estoy cruzada, yo estoy con mal humor, yo estoy desbordada de trabajo. Vos no podés estar feliz. ¿Estáis escuchando? O sea, esto es la toxicidad en esteroides. Vamos a ponerlo del principio. La paz de tu marido te enoja. Es normal. Sí. La paz de tu marido te enoja. Es normal. Y la otra le da la razón. Sí. Clara, eras mi hermana separada al nacer. Es como que... Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Eres mi hermana separada al nacer. Yo estoy cruzada, yo estoy con mal humor, yo estoy desbordada de trabajo. Vos no podés estar feliz. Esto es una pareja. O todo malo, todo bien. ¿Qué os parece? Esto es amor y lo demás son tonterías. Esto es amor y lo demás son tonterías. Esto es el puñetero socialismo. Ni más ni menos. La envidia, el resentimiento, no. Oye, tú llevas 20 horas trabajando seguidas, llegas a casa, te sientes en el sofá cinco minutos y de repente, por la charo de turno, que igual se ha estado tocando lo que viene siendo la entrepierna durante todo el día, te ve ahí cinco minutos en el sofá y dice no, 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 venga, Antonio, que hay que hacer esto, lo otro. Entonces, la única manera de que a mí se me pase el mal humor es contagiándoselo. ¿Qué os parece? Esta gentuza, estas tipejas, son las que dan lecciones y se cachondean. Y hago un trabajo pequeño, pequeño, son pequeñas cositas, lo saco del sofá, le quemo la cabeza con un tema que no le importa. Esto es gente que está muy sana mentalmente hablando, gente estable, pues eso, los que siempre que pueden sientan cátedra, es brutal. Le interrumpo el partido, ¿entendés? Hasta que realmente lo consigo y cuando el tipo ya está con todo eso. A punto de estallar, porque está hasta las mismísimas narices. Se veneno encima, yo me siento libre y le digo, ¿qué pasa? Y luego se hace la víctima. Clásico, feminismo. ¿Qué pasa si la vida es linda? ¿Por qué está con esa cara? El tipo no entiende, porque el hombre, el marido es un ser muy mareado. Uno lo marea al marido. Uno lo marea al marido, claro. Y al final gatos y vino serán tu destino. Luego te quejarás. ¿Dónde están los hombres buenos? ¿Dónde habrán ido? El marido no entiende qué le pasa con una. Y dice, ¿qué me pasó? ¿Te pasó que estás casado? ¿Te pasó una mujer? La paz de... Madre de Dios del amor hermoso. Este sí que es el feminismo, pero en su máxima expresión. Madre de Dios. O sea que está tu pareja, a la que supuestamente más quieres, descansando un ratito y tú tienes que ir a tocarle las narices. Y encima te sientes mejor tocandole las narices. Oye, para quitarme la gorra, ¿eh? Maravilloso. Maravilloso. Bueno, el feminismo también ha quedado en esta campaña electoral, pues para estas cosas. ¿Que no queréis ir a votar? Pues yo me despechugo, me pongo dos banderitas de la Unión Europea y a ver si os convenzo de ir a votar. Viviendo en el privilegio absoluto, la Unión Europea, el marinador del mundo. Tal cual. Hay gente que no quiere votar. Hay gente que no quiere participar en la fiesta de la democracia. La fiesta de la memocracia. A lo que tienen que recurrir, ¿eh? Fíjate tú. En el huateque del pluralismo. Fíjate. ¿Y si eres anarquista? Bueno, lo entiendo por principios, pero por pereza no. No. Hombre, no votes, pero justifica tu respuesta. Claro, claro. ¿Qué me jode el absentismo democrático? ¿Te puedes cubrir un poco, hija mía? Sobre todo en estas que son circunscripción única. Que vale el voto, que eso es precioso. Una persona a un voto. Exacto, precioso. Democracia destilada prácticamente. Esto, esto es democracia y feminismo destilado. Totalmente. Pero joder, ¿el absentismo? ¡Coño con el absentismo! Amiga votante, Europa influye más en ti que Mercurio Retrogram. Esto es que, esto es verdaderamente demencial. Es, es increíble. Ay, ay, ay. Por ejemplo, la prohibición de la purpurina. Legislación europea. El tapón que ahora va adherido a la botella que te da ahora con él aquí en la nariz. Legislación europea. Pero si está en carnecruda.es. Del tal Javier Gallego Crudo, que es un extremista de izquierdas. Y eso lo ha votado la izquierda junto con el Partido Popular Europeo. El tema de los tapones. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás pidiendo el voto para Vox de esta manera? Yo qué sé. Yo ya solo sé que no sé nada. Las pelucas que lleva el novio de Ayuso al juzgado no es legislación europea, pero debería ser. Amiga votante, no eres consciente de que con tus decisiones puedes influir en tu futuro. Y luego se preguntan por qué la extrema izquierda está desapareciendo en todos los lugares. Y aquí en España está sentenciada. Una vez que tu individualismo sirve para algo, no desaproveches ese tren. Que por suerte no tienes que comprar en la web de Renfe, porque si no, imagínate. Un momento. ¿Sí? ¿Sí? Recibido Júpiter. Me dicen por pinganillo los astros que esta semana tu amoneto de la suerte es una papeleta. ¡Qué maravilla! Bota con la zurda. Y fijaos cómo aparece aquí la tía pegando botes. ¿Esto es humor progre? Como pregunta Nitra Forza por aquí. Fijaos, me da vergüenza ajena, ¿eh? Y ahí está el ja... Fijaos, este tipo suele aparecer en algunas tertulias con muchas pompas, ¿no? Porque yo creo que tal. Estos son, en realidad. Es gente que no tiene seriedad de ningún tipo. Son mamadores. Madre mía, madre mía. ¡Joder! Y la otra, no la reconozco. Me suena la cara, pero no la reconozco. Pero bueno, más de lo mismo. Aparecen por ahí pontificando, aparecen en Telemadrid o por ahí. Sí, porque yo creo que la izquierda a estas elecciones tal. No valen para nada. No son nada. Qué brutal. Madre mía. El feminismo, macho. El feminismo.